Eso sí, lo repito acá, el parlamento es una cloaca, un gran pozo séptico, no, ahí es absolutamente literal. Si solo hay que pasar frente a la... Un día me estacioné ahí, frente al parlamento, vino un policía y me dice ya no se puede usted estacionar acá. ¿Por qué? Porque esto es el parlamento. No importa, tengo alarma, le dije. Oye, el olor que salía de ahí. No tengo miedo que me roben. A mí también me dicen que yo, ¿cómo puedes defender a Fujimori si es un corrupto? Sácame un presidente peruano, uno solo, que no haya sido corrupto. Y le dije, tú en cualquier elección general de la república, votes por quien votes, siempre vas a elegir a un hijo de puta. Siempre. Por lo menos que sea un hijo de puta deficiente. Pero digamos, a ver, de los últimos que nos han tocado en suerte, Fujimori, Toledo y Alan, ¿quién es el más HDP de los tres? Los tres son HDPs, ¿no? Obviamente. No pueden evitarlo. A mí alguien me dice, oye, me voy a lanzar de candidato al alcalde, inmediatamente me toco la billetera, no me la voy a haber tirado ya. Ahora ya yo no creo ni en los candidatos. Entonces los tres, cada uno en su estilo. Pero por lo menos, digamos, ¿qué pasa si yo mañana me estoy ahogando en el mar y viene el cojo mame y me salvo? Le voy a estar eternamente agradecido al cojo mame y hasta lo voy a defender en la corte pro bono para... Y me van a decir, ah, tú eres cojo mamista, pero si me salvó la vida. Me salvó la vida. Claro, claro. Si no fuera por Fujimori, ahora estaríamos como en Cuba. No, gracias. Gracias, señor Fujimori, porque no estamos como en Cuba. Aún. Aún. Aún.